Déjame participar en tu juego Déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Seré tu almohada y cuidaré tus sueños Seré tu espejo o quien te dé un consejo Corazón gitano para robar tus secretos Yo seré lo que tú quieras con tal de no estar tan lejos Intentaré que no tengas que buscar El calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Intentaré que no tengas que buscar El calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Seguimos brindando a la cerca ¡Cesejamos toros! Intentaré que no tengas que buscar El calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Quiero que me sientas Que llores y no mientas Quiero que comprendas Que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame demostrarte que puedo Déjame принципrarte que puedo Déjame częst Que eres todo mi amor Quiero que te digas Tu amor Quiero que me sientas Quiero que me sientas Quiero que me sientas